Bueno, y pese a todos los pronósticos sobre una ola migratoria aquí en la frontera sur, los números revelados indican que fue pura llamarada de petate, que los cruces ilegales cayeron a la cifra más baja desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Y esto es desde que empezó a aplicar políticas migratorias en la frontera muy similares a las que aplicó el expresidente Donald Trump. Bueno, son señales positivas, dicen muy positivas, para el gobierno que estaba bajo mucha presión, estaba no, está bajo mucha presión tras el fin de la medida conocida como título 42. Randy Serrano no tiene el resto de la historia. La ola de migrantes en la frontera que tanto se temía tras el fin del título 42 no llegó. Eso según las más recientes cifras del gobierno que indican que los cruces ilegales han llegado a su nivel más bajo desde que comenzó la administración de Joe Biden. Lo primero que hay que recordar es que los encuentros de la patrulla fronteriza son únicamente un factor de medición. No nos dice enteramente cuántas personas lograron cruzar la frontera sin ser detectadas por la patrulla fronteriza. Según el gobierno, la patrulla fronteriza está deteniendo a unas 3.000 personas cada día. Un descenso significativo de las 10.000 que detenía a diario antes de que venciera la política migratoria conocida como título 42. Las autoridades atribuyen el fenómeno a una combinación de factores incluyendo castigos más fuertes para quienes entran al país ilegalmente, más migrantes pidiendo asilo en otros países y el aumento en el uso de la aplicación del gobierno para solicitar ese amparo en Estados Unidos. Algunos conservadores dudan que el descenso dure. La realidad es que todavía están ingresando 1.200 inmigrantes ilegales por la aplicación que estableció la administración del presidente Biden. Es un juego político. El tema también está volviendo a sonar en el Congreso donde hay propuestas sobre la mesa para reformar el sistema de asilo e invertir miles de millones de dólares en seguridad fronteriza. Otro factor, según las autoridades, es la temporada de lluvias que posiblemente ha desanimado a migrantes a cruzar por la selva del Darién entre Colombia y Panamá. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.